¿Ordenar tus discos por orden alfabético? ¿Pasarte el día mandando SMS a todos tus amigos? Ahora puedes hacer algo mejor con tu tiempo. Ven a Cruz Roja y ayuda a una persona que lo necesita. Llámanos al 902-22-2292 o entra en cruzroja.es. Prueba a ser voluntario. Prueba a ser de Cruz Roja. Con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Estaba yo en los semáforos, vendiendo clínico pa' pagarme los piscoles. A mí me ha pasado una piedra, cae el maduro. Me dice que me vaya y yo no le repito.